¡Hola guaylos! Hoy les tengo un nuevo vídeo de la serie Decora tu Agenda conmigo. Hoy vamos a decorar la primera semana de abril. Me voy a enfocar en el tema de primavera porque está comenzando ya la primavera. No se olviden suscribirse abajo a mi canal, darle manitas arriba, compartirle el vídeo con sus amigos. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es poner este guachite de flores que tiene flores de diferentes colores. Tiene aquí azul, tiene aquí amarillo, las hojitas son verdes. Lo voy a pegar aquí donde están los números de la semana, aquí y en la otra página también. Para que quede el corte aquí más limpio lo voy a hacer con el exacto. Me ayudó con la regla. No me molesta que se vean los números en el fondo porque voy a pegar algo encima. Ahora voy a utilizar estos dos papeles como ven son exactamente iguales. Lo único que cambia es que este es verde y este es azul. Y con la ayuda de esta perforadora que lo que va a hacer son banderitas como esta que tengo aquí. Voy a poner la banderita aquí encima donde está el número. Como ven aquí que se ve el número. Y no quiero que se vea el número. Así que voy a poner esta banderita aquí. Y lo voy a intercalar en el día. Un día va a ser azul, otro día va a ser verde, azul, verde, azul, verde, azul. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a pasar a pegar pero yo no quiero que esté muy abajo porque si no me voy a tapar aquí el moni. Así que lo voy a pegar más arribita que toque la línea. Como ven que toque aquí la línea. Y luego lo voy a recortar. Como ahora no se ven los días. Tengo estos stickers que dicen Monday, Tuesday, Wednesday para pegarlos aquí encima de las banderitas. Estos stickers yo los conseguí en Pinterest. Les voy a dejar el link abajo. Ahora voy a decorar la parte de abajo. Voy a utilizar el mismo papel decorativo que utilicé anteriormente. El de rayas. Y ahora con estos stickers que yo los busqué en Pinterest. Y lo que hice fue imprimirlos en papel label y recortarlos. El papel label es el que tiene pegamento en la parte de atrás. Que es un papel adhesivo. Si no tienen este papel simplemente lo imprimen en papel regular y lo ponen con pega. No he pegado todavía el papel decorativo. Porque quiero estar segura que voy a pegar encima. Como esta semana es el motivo de primavera. Por eso imprimí este que dice Hola Spring. Que es Hola Primavera. Ahora voy a usar este guachitape. Este guachitape. Que es de puntitos. Y el guachitape es azul. Como un azul baby. Y lo que voy a hacer es cortar un pequeño pedacito. Corto un pequeño pedacito. No demasiado porque no quiero tanto. Lo voy a cortar como una banderita. Y lo voy a pegar aquí en la esquina. Y ahora con el stick que lo voy a pegar encima del guachitape. Ahora voy a tapar aquí el calendario. Pero no voy a tapar aquí donde dice Marzo y Abril. Esto no lo voy a tapar. Esta banderita. El calendario solamente. Voy a utilizar este guachitape que tiene palabras bonitas. Y simplemente lo voy a pegar aquí. Pero como ven se ven los números. Y para que no se vea. Voy a pegar este pedacito de label aquí. Y este aquí. Claro voy a recortar este canto de aquí. No tiene que quedar perfecto. Porque cuando pegue el guachitape. No se va a notar. Y aquí en esta parte de abajo voy a poner este guachitape. Este guachitape ni es muy rosita, ni es vino, es un color intermedio. Yo le diré un rosita viejo. Y tiene unas bolitas. Unas bolitas que son blancas. Y lo que voy a hacer es pegarlo aquí. Este pedacito aquí no lo he recortado todavía. Porque lo voy a recortar con el exacto. Quiero poner este corazón aquí. Pero como veo que no resarta mucho. Tengo este pedazo de papel. Lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí en el medio. Lo recorto. Entonces lo paso a pegar. Ponemos un poquito de pegamento en la parte de atrás. Y ahora resalta más el corazón. Como quiero que destaquen más las flores en esta semana. Voy a pegar este sticker aquí. Quiero utilizar este sticker. Pero cuando lo pego no resalta mucho en el fondo. Y para que resalte. Voy a utilizar esta tinta. Y lo que voy a hacer es darle pequeños toquecitos alrededor. Y se va a hacer una línea leve rosada. Y ahora cuando lo pegue. Se va a notar una pequeña línea alrededor. Eso también voy a hacer con este sticker. Pero con esta tinta verde. Voy a decorar el medio de la semana. Voy a utilizar el mismo papel decorativo. Que utilicé anteriormente. Que es de líneas verdes. Y este pedacito de papel. Y lo voy a pegar aquí. Y también voy a utilizar estos stickers. Algunos. Los que tengan que ver más con primavera. Por ejemplo la mariposa. Aquí dice el love. Las flores. Lo que me gusta de estos stickers. Es que tiene un poquito de relieve. Lo que voy a hacer es que lo trazo. Luego hago los orificios con la rotera. Y con la ayuda de la tijera. Algunos pequeños cortes. Y ya paso a ponerlo en las argollas. Esta va a ser mi decoración de la primera semana de abril. Quise enfocarme más en la primavera. Porque ya está comenzando la primavera. Puse muchas flores. Mariposas. Puse un sticker que dice Hello Spring. Hola Spring. También puse otro sticker que dice Oh Sweet Spring. Que es Oh Dulce Primavera. Puse ositos. Puse venados. También puse una niña con una corona llena de flores. Lacitos. También quise poner mariposas. Porque como está empezando la primavera. Puse palabras bonitas. Como Hope Esperanza. Dream Sueño. Esto ha sido todo por el video de hoy. Guaylos. Cuídense mucho. Manitas arriba si les gustó. Compartan el video con sus amigos. Abajo no se olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Me la pueden dejar por mis redes sociales. Que se las voy a dejar por aquí. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye. Ya que los tengo recortados. Ahora paso a colocarlos por el calendario. Les voy a enseñar algunos. No todos. Porque son 10. Empecemos con este.